El mentó es el ritmo más rápido que tenemos en nuestra cultura musical, es el ritmo de la alegría donde cuando celebraban la cosecha o algunas otras celebraciones que se hacían el mentó era el momento de expresar la alegría, todo el mundo bailaba con todos y eso era un momento muy, 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 muy especial y el mentó, rumba del mar original en la voz del maestro Fandor La rumba es mar Si tú quieres un lugar para venir a votar Como el rostro está presente en la rumba y sin besos Junto con el sol y el mar, el ritmo de rellazar Como el rostro está presente en la rumba y sin besos La rumba del mar, que será cantando La rumba del mar, que será cantando La rumba del mar, que será cantando Si a la playa vas a ganar, yo me bailo y regreso Y su posición, si la lupa siempre está triste Y se va a dar un corte, a mí la música Se acuérdense, yo, what we already see Si acaba de ir a right, no sé qué te va a dar Cuando se vea tu voz, te va a volver a un caón La luna del mar que se hará, en cada goza que se hará La luna del mar que se hará, en cada canta que se hará La luna del mar que se hará, en cada goza que se hará La luna del mar que se hará, en cada goza que se hará La luna del mar, en cada goza que se hará La luna del mar, en cada goza que se hará La luna del mar, en cada goza que se hará La luna del mar, en cada goza que se hará La luna del mar, en cada goza que se hará La luna del mar, en cada goza que se hará La luna del mar, en cada goza que se hará La luna del mar, en cada goza que se hará Música Música Música